La sorpresa que hablaba Sandra es que vamos a traer a Suidi de Between Worlds y que creo que sois amigos y os conocéis, por favor Suidi, creo que ya os conocéis, vamos a cambiar sitios, gracias, esta era la sorpresa que se había estropeado aquí de Afro, oye, ¿qué haces aquí? Pues vine a visitarte un ratito, vine aquí a visitarte un ratito para que charlemos, no tengo nada que ofrecerte para beber, pues no te preocupes, que aquí charlamos muy a gusto y listo. Oye, ¿estás en un show en qué teatro? Estamos en el New World Stages en New York, que está en la 50 con novena, en la 50 entre octava y novena, exactamente, estamos presentando un espectáculo que se llama Between Worlds, que es una fusión de flamenco con géneros urbanos, somos 20 artistas en escena manejando toda esta fusión de danza, con un espectáculo lleno de adrenalina, así que espero verte la semana que viene ahí. ¡Qué bien! El día que tú quieras. Es más, nos ponemos de acuerdo. Bien, te he preguntado lo del título, porque a mí lo de Between Worlds me suena como lo del Señor de los Anillos y pensaba que era algo así, fusión, Between los Anillos. Espectáculo de adrenalina, de danza, de flamenco, pero tú ¿dónde eres? Porque acento español no tienes, tienes acento venezolano, parecido al de él. Así es. No seréis del mismo Venezuela, ¿verdad? Del mismo Venezuela. Así es. Muy bien, muy bien. Mira, tú sabes que en el espectáculo trabajamos muchas cosas de estas de percusión. Yo creo que... Ah, tiene que parecer gente haciendo así. Sí, no, así no, como así. Oye, ¿de dónde te viene lo de la danza? De mi madre. Mi mamá tiene una escuela desde hace 50 años, es productora también de espectáculos. En nuestro país. Y bueno, crecí dentro del flamenco y lo que es el mundo de las artes, del espectáculo, del teatro. Y lo del espectáculo, lo de montar una obra así de fusión entre flamenco, ¿es fusión de flamenco y qué más? Y géneros urbanos. Tenemos percusión teatral, es un espectáculo que tiene muchísima percusión, trabajamos lo que es... Para los que no sepan qué es percusión, es esto. Exactamente. Algo por ahí, algo por ahí. Tenemos percusión con elementos atípicos como son los barriles, body percussion, todo esto viene de la mano. Eso no tiene nada que ver con el budget, porque era low budget. No, no, porque si vieras el micrófoneo que necesitamos para todo eso no es tan low budget. Yo sé que es un... El espectáculo está teniendo unos grandes reviews, estamos hablando de eso, de que hay que ir a verlo. Sí, sí. De que hay que verlo. ¿Qué días estáis? Mira, estamos de martes, no, de miércoles a domingo, libramos lunes y martes, de miércoles a domingo. De miércoles a domingo. Ahí a las cuatro y media de la tarde y a las ocho de la noche, a los domingos a las tres de la tarde. Después de misa. Que es perfecto para los niños. Tenemos, la verdad, la aceptación del espectáculo ha sido muy bonita dentro de lo que es toda la familia. Pueden ir desde niños hasta adultos. Este, el espectáculo está presentado a través de un argumento dramático donde vemos personajes malos, los personajes que se enamoran, los chicos se meten mucho en lo que es la historia, así que bueno, para toda la familia. Para bailar y estar en uno de esos espectáculos, gente como él y yo, así que estamos en forma, ¿funciona? Bueno, tú en la parte de percusión estás estupendo. Yo te incluyo, yo te incluyo, yo te incluyo. A mí me han dicho que él, que él como que es algo así más o menos bueno en la parte musical. A mí me han dicho. Dicen por ahí. Dicen por ahí, ¿no? Dicen por ahí que hay unos Grammys, unas cosas. Es verdad. ¿Dónde está el Grammy que me vas a traer tú? Se le cayó en la etiquetica. No he encontrado dónde venden el reemplazo. En canal ahí de repente. Ok, perfecto. Me prometió que me iba a traer un Grammy. Así que yo creo que estaría de lujo si los tengo ustedes en el caso. Eso sería, bueno, imagínense. Terminamos de abarrotar las entradas con ustedes ahí dentro. Yo puedo hacer de elfo si quieres. ¿De elfo? Pero con lo guapo que tú eres vas a estar haciendo de elfo. Pero yo también. ¿Qué es eso? Mira la foto. ¿Tú viste las fotos que tienes ahí? Explica esas fotos que tienes ahí. ¿Cuál? ¿Esa? ¿Esa? ¿Esa era por una audición de que voló? Tráela, tráela. Pero esa, esa, esa. ¡Guau! Me vas a hacer romper esa. Yo tengo un rato viendo esa foto. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Quién es ese? ¿Cuándo te pagaron por esa foto? ¿Cuánto pagué? Eso te iba a decir, ¿cuánto pagó? Creo que me salió barata porque me la hizo un amigo muy famoso en su casa. Muy guapo. Es una audición pa' que llegó lo. Pa' que llegó lo. Y no te dieron el papel. No me dieron el papel. Claro, obvio. La dejamos aquí. Quieta. Luego tengo más fotos por ahí. Ya, ya vi esa. Ah, eso fue cuando nos encontramos, ¿no? Que tenía puesto el afro. El afro, efectivamente. Eso es yo de los 70. Oye, si te proponemos aquí, mi primo y yo, una danzada, ¿te atreves a enseñarnos a bailar? Una danzada. Yo lo que me atrevo... Ya, ya, ya. Que danzada significa danzar, nada más. Estos piensan sexo. Sí, danzar. Bueno, mira, si supieras que me acompañan por ahí dos chicas de la compañía que vinieron conmigo, que ellas pueden venir y hacernos un poquito de palmas y yo les enseño a ver cómo va lo del tiempito por bulería y cómo va. Tú y yo salimos ganando. Son tres contra dos. Así que yo creo que vamos a publicidad, nos preparamos. Este show es feminista. Aquí siempre hay más mujeres que hombres. Ok, y nos vamos a publicidad. Volvemos después de publicidad con la danza. Cuando regresemos, Lorenzo aprenderá unos pasos de baile de nuestra invitada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!